Con más de 20 millones de asistentes en todo el mundo, Claro y Ficosa, presentaron la experiencia multimedia más exitosa de todos los tiempos. Con el lema Bangot, el sueño inmersivo y con Claro Club, las personas obtendrán el 30% de descuento en compras en los próximos 15 días. Para ello, por supuesto, para que vivamos esta experiencia, Claro, además de ser el presentador junto con estos grandes aliados, amigas, empresas, estamos dando el descuento como ya bien lo mencionó Iván, de un 30% con nuestro Claro Club. Los primeros 15 días de julio, quiero aclarar, porque después de esos 15 días tenemos el 20%. Así es que con Claro Club disfrutemos de este descuento y de esta gran obra. Estamos emocionados, de verdad que sí, de compartir este sueño con los y las nicaragüenses. El arte de Bangot cobra vida donde los visitantes podrán sumergirse en más de 200 obras del renombrado pintor a tan solo 23 dólares el costo del boleto. Un evento verdaderamente innovador y cautivador. Bangot, el sueño inmersivo. Vicente Bangot, un pintor que transformó la historia del arte con una visión única y su pasión inigualable. Dijo una vez, sueño mi pintura y luego pinto mi sueño. Durante todo el mes de julio en el costado oeste de la rotonda Jean Paul Jenny se realizará la experiencia multimedia y por las compras de los boletos con tarjeta ficosa obtendrán hasta un 30% de descuento. Isaías López, Noticiero 23